... Buenas a todos y bienvenidos a los informativos de Canal Sierra de Cádiz. Hoy, miércoles 28 de julio, comenzamos con estos titulares. Últimos datos del COVID en la Sierra de Cádiz. Inaugurada la calle Los Almendros en Gédula. Capilla ardiente del onubense Hugo Millán. Vamos ahora a hablar del informe COVID en la Sierra de Cádiz. La tasa media de incidencia en la Sierra de Cádiz es de 436,1. Las tasas más altas están en Algodonales con 889,9, en Olvera con 843,5 de tasa de incidencia y en Arcos de la Frontera con 636. Celebrado ayer el cribado en Ubrique, de los cuales se citaron a 341 personas y asistieron 106, es decir, el 31%, y solo hubo un positivo. En cuanto a vacunación, ahora mismo, al menos con una dosis en la provincia de Cádiz, tenemos el 66,1%, es decir, 822.669 personas. Y con la dosis completa, tenemos el 57,3%, 713.437. Y nos vamos ahora hasta Gédula, donde se ha inaugurado la calle Los Almendros. Donde nos encontramos en Gédula, en concreto en la calle Almendro, para dar por finalizada la obra del Profea. En esta ocasión nos encontramos en esta calle que es totalmente nueva. Se ha renovado desde afartados, aceraos, abastecimientos, de alcantarillados, redes eléctricas y luminarias. Y por lo cual queda concluida una obra muy importante para darle solución a los vecinos de esta calle, que lleva bastante tiempo demandando, y por lo cual se ha invertido cerca de 300.000 euros, se ha dado unas 2.000 y poco peonadas, y la verdad que ha quedado totalmente nueva y está bastante bien. Y bueno, hoy lo ha dicho bien el delegado de Gédula, hoy es un día importante, hoy se abre al uso, se pone al uso y a disposición de los vecinos y vecinas. Esta calle ha sido una obra financiada y ejecutada a través del Profea, que como ya me habéis escuchado en numerosas ocasiones, este es un plan que tiene como objetivo fundamental la creación de empleo, y la creación de empleo vinculado a las personas de empleo agrario, y por lo tanto nos permite no solo la mejora palpable y visible de calles como esta, que van a redundar positivamente en el día a día de los vecinos, sin lugar a dudas estoy convencida de que los vecinos y vecinas de esta calle, a partir de hoy, van a ver cómo tienen acerados más cómodos, más accesibles, como podemos ver, se cumplen con toda la eliminación de las barreras arquitectónicas, la iluminación totalmente nueva, pero desde luego, sobre todo, para mí siempre este programa es importante, como decía, por la generación de empleo y porque nos permite que muchas de las personas que no tendrían posibilidad de conseguir las peonas a través del campo en esta época, pues permitimos que sigan teniendo una oportunidad y que por lo tanto sigan viviendo en zonas rurales como lo puede ser esta. Desde la Diputación Provincial, el agradecimiento siempre a todo el equipo técnico de la Diputación Provincial y también del Ayuntamiento que trabajan de manera coordinada para que las obras, bueno, pues se les saque el máximo rendimiento posible. Por supuesto, también el agradecimiento y sobre todo la felicitación al alcalde, al equipo de gobierno, porque, bueno, pues en este caso siempre decide que en la financiación destinada a ARCO, en cuanto al Profea, siempre hay una partida importante dirigida a la barriada de Gédula y en ese sentido se demuestra claramente como desde el gobierno municipal se apuesta por lo que decía antes, porque, bueno, pues porque quizás las zonas más rurales tengan también las mismas oportunidades y una barriada importantísima para el municipio de ARCO, como es Gédula, siga mejorando en sus infraestructuras. Y, por lo tanto, concluyo, bueno, pues como siempre, desde la Diputación Provincial vamos a seguir apostando porque este programa continúe, es un programa que tiene muchísimos beneficios y que, desde luego, sigue necesitando de mayor financiación. Así es que desde aquí aprovecho para que el resto de las administraciones pues sigan apostando año tras año por incrementar el porcentaje de financiación y que, por lo tanto, sigamos permitiendo la generación de empleo y la mejora de las infraestructuras en los pueblos. Es increíble los beneficios que deparan las obras Profea en los municipios de Andalucía. Es una buena idea la creación de este programa Profea allá por los años de gobierno del Partido Socialista allí en Madrid, en aquellas épocas tan importantes e interesantes de los años 80. Es una estrategia que da muchísimos beneficios porque mejora muchísimas infraestructuras, muchísimas calles de muchísimos municipios y da trabajo a personas que realmente lo necesitan. Fíjense qué combinación de beneficios que hacen de un conjunto, de un programa como es el Profea, uno de los mayores logros políticos de la historia democrática en España. Y, en concreto, hablamos de los beneficios que nos producen. Hablamos de gédula, ya estamos acabando, hemos acabado con una buena perspectiva las obras en la calle Los Almendros, pero es que también años atrás hemos realizado las obras en San José Obrero, en la calle San José Obrero, primera y segunda fase, la calle San Francisco, la avenida Santo Tomás de Aquino y ahora culminamos con esta calle, Los Almendros. Fíjense cómo ha cambiado gédula, cómo está cambiando gédula, gracias al programa Profea. Para el año que viene en Gédula, pues tenemos la continuación del programa Profea con la ampliación de las instalaciones deportivas en la parcela de la piscina municipal, donde vamos a tener unos habitáculos, una edificación, unos edificios donde podamos tener oficinas y salones amplios, donde ampliar las actividades deportivas en la localidad de Gédula y, por lo tanto, es una programación que tenemos predispuesta para el año que viene. Y en Arco de la Frontera también tenemos que hablar del Profea. Tenemos que hablar del Profea porque tengo que decir, y mira que no suelo contestar a la oposición, pero es que ya muchas veces la paciencia tiene un límite y ya hay que contestar, hay que contestar porque si no se contesta el que calla otorga y yo no voy a otorgar, porque no me voy a callar. Y me refiero a las declaraciones que hizo en el día de ayer, una vez más, el grupo político de Aipro, criticando la continuación de la calle de las obras del paseo. ¿Saben ustedes la que formó este grupo político al principio de las obras? Cuando quitamos los narajos por necesidad, porque íbamos a causar un perjuicio extraordinario a los empresarios de la zona, etcétera, etcétera. Bien, lo que es cierto y lo que es verdad es que aquella obra también se está culminando y de una manera increíblemente, técnicamente, se va a culminar de la mejor manera posible. Va a quedar preciosa, está quedando preciosa. Yo lo único que quiero hacer es felicitar a los técnicos del Profea, a los encargados, a los operarios, por la gran labor que realizan en estas obras, por la gran profesionalidad que demuestran, por mejorar nuestras infraestructuras, en definitiva, por mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Gédula y de Arco de la Frontera. Mientras otros se dedican a criticar, otros nos dedicamos a construir, a colaborar, a participar, para que todos tengamos una mejor calidad de vida. Las obras del paseo van a continuar el año que viene, por supuesto que van a continuar el año que viene, pero lo vamos a hacer ya con una planificación predispuesta para intentar causar los menos perjuicios posibles. Ya está todo perfectamente planificado para acortar una vez más, para acortar una vez más el plazo de ejecución de las obras. No van a ser unas obras tan complicadas como las de ahora y por lo tanto va a haber menos complicaciones a la hora de desarrollarlas. Esperemos que con todo lo que estamos diciendo vayan a ser mucho menor el plazo del que lo hemos realizado en este año. Ahora mismo la obra del Profea en la calle, en el paseo, pues van a culminar seguramente a mediados del mes de septiembre. Y mira que vamos adelantados porque tenían que haber finalizado durante el mes de noviembre, pero hemos tenido en cuenta todas las consecuencias que ello conlleva y gracias a la profesionalidad de todos los que están interviniendo en la realización y ejecución de esta obra, se van a adelantar los plazos para que a mediados de septiembre se pueda abrir. Y vamos a continuar a partir de diciembre o a partir de enero hacia la calle María Josefa Moreno Segura para dejar la calle totalmente terminada. De nada sirve dejar una calle a la mitad para que no brille, para que no la disfrutemos. Y además que es estrictamente necesario porque la conducción de la red de abastecimiento, alcantarillado, que se necesita iluminación, nueva pavimentación, no vamos a dejar causando un perjuicio a la mitad de la calle arreglando la otra mitad solamente. Eso lo tiene que entender el grupo municipal de Aipro y lo tiene que entender todo el mundo, que cuando termine la fase completa de ejecución de esta obra profea en Arco de la Frontera, va a quedar una zona en arco para el disfrute y el ocio y para la tranquilidad y seguridad de todos los vecinos colindantes de la zona. Porque ya saben ustedes cómo estaba la calle, cómo está la calle y cómo va a estar a partir de ahora. O no recuerdan ustedes las ondulaciones existentes en toda la avenida. O no recuerdan ustedes la cantidad de problemas de averías de agua, de faltas de presión, de falta de iluminación que tenía la calle. Y vamos a continuar como estábamos o somos valientes y las arreglamos. Por eso hemos decidido arreglarlas en beneficio de todos. Y además, también tengo que decir que el año que viene vamos a continuar con las obras profeas en la zona de los aledaños de la futura piscina cubierta. Pensando en el comienzo de las obras para el año que viene ya de una manera definitiva de la piscina cubierta, vamos a empezar a arreglar también con el profeas los aledaños de la piscina. En el aparcamiento fundamentalmente del Polo Deportivo Municipal, del Estadio Antonio Gallardes. De tal manera que culminemos una zona deportiva muy importante en nuestra localidad. Va a ser una zona deportiva donde va a estar concentrada las más importantes instalaciones deportivas de nuestro municipio. cuando esté terminada la piscina cubierta y digo ya que empezaremos el año que viene a principios del año que viene para dejarla ya terminada de una manera definitiva. Con estas obras profeas que también vamos a añadirle vamos a tener una zona de concentración de instalaciones deportivas donde va a estar el pabellón municipal, donde va a estar el Polo Deportivo Municipal, piscina municipal al aire libre, la piscina cubierta, el Estadio Municipal Antonio Gallardo, el pabellón, las instalaciones de pádel, el campo de fútbol Antonio Camacho, etcétera, etcétera. Es lo que habíamos planificado desde hace muchísimo tiempo, desde hace muchísimos años, que poco a poco lo vamos a ir haciendo y lo estamos haciendo para el disfrute de todos y de todas. Y seguimos en arco donde hemos ido a la sede de Ciudadanos en la localidad para hablar con Juan Antonio Sánchez. Como ya sabéis, a este pleno se trajo la refinanciación, la solicitud más bien de atención a los fondos de ordenación, que viene a suponer una refinanciación de deuda. En este caso se produjo el agrupamiento de tres préstamos por una cuantía de 52 euros y que, bueno, supuestamente, y ahora explicaré por qué digo lo de supuestamente, pues conlleva una serie de condiciones ventajosas. Y es que la verdad, tenemos que decir que por parte de este grupo, una vez que hemos reflexionado profundamente, una vez que hemos analizado las consecuencias de estas adhesiones a los fondos de ordenación, pues hemos llegado a la conclusión de que precisamente debido al mal uso que se está haciendo, precisamente de estas condiciones que conlleva la adhesión a los fondos de ordenación por el actual equipo de gobierno, pues está generando, a nuestro entender, mucho más inconveniente que beneficio. Y es que consideramos que estas adhesiones a los fondos de ordenación se pueden convertir en un verdadero arma de doble filo, porque, si bien es cierto que es una ventaja a corto plazo, que evidentemente beneficia al actual equipo de gobierno y a la actual legislatura, pero que, si no se usa adecuadamente, como hemos dicho, pues se acaba convirtiendo en una condena, en una hipoteca a medio y largo plazo, en una condena, en una hipoteca para el pueblo de Arco de la Frontera y para los gobiernos venideros. Y es que a mí me gustaría poner, destacar y poner el acento en una de estas condiciones, en una de estas supuestas ventajas, como son los dos años de carencia que acompaña a estas adhesiones y a los fondos de ordenación. Para que nos entendamos, estos dos años de carencia significa que, si se formaliza el Pleno, por ejemplo, ahora en el mes de julio de 2021, pues no hay que hacer frente a los vencimientos de la amortización de la deuda hasta julio del año 2023 y, si además le sumamos el año de vengo, pues hasta julio del año 2024. Y esto, precisamente, es lo que consideramos que es una verdadera trampa. Es una verdadera trampa si no se afronta con una actitud, esta carencia no se afronta con una actitud de ahorro y de austeridad. ¿Por qué? Porque ocurrió, como me dijo antes, se convierte en una ventaja a corto plazo, pero que a medio y largo plazo puede ser un verdadero problema y un verdadero inconveniente. Decir que ya, por parte de este grupo, en octubre del año 2019, cuando nos enfrentamos por primera vez a la solicitud de una adhesión a un fondo de ordenación, a una refinanciación, en aquel momento, creo que recordar que fueron unos 16, 17 préstamos que se agruparon en uno solo, pues advertimos al equipo de gobierno de la necesidad de afrontar este periodo de carencia de dos años con esta actitud de austeridad y de ahorro, cuando menos para conseguir el objetivo de ahorrar la misma cantidad digamos que tenía que afrontar el equipo de gobierno para hacer frente al vencimiento de la deuda. No obstante, tenemos que decir que no ha sido así. No ha sido así porque precisamente este préstamo que se refinanció en octubre del año 2019 se ha vuelto a refinanciar el viernes de la semana pasada en este pleno extraordinario con la misma cantidad sin un euro menos. Y bueno, ¿qué conlleva todo esto? Pues esto conlleva que refinanciación, tan refinanciación, pues desde este grupo hemos calculado que el actual equipo de gobierno no ha tenido que hacer frente a los vencimientos de deuda por una cuantía de unos 29 millones de euros. Pero 29 millones de euros que sí van a tener que hacer frente los próximos gobiernos que dirijan nuestro ayuntamiento. Por lo tanto, entendemos o, mejor dicho, queremos instar al equipo de gobierno a que de una vez por todas deje de pensar en las futuras elecciones y que piense en el futuro de nuestro pueblo y en el futuro de los ciudadanos de Arco de la Frontera. Que deje de pensar en el bienestar y en la comunidad de su legislatura y que piense en el bienestar y la comunidad de los vecinos y vecinas de Arco de la Frontera. En definitiva, queremos pedirle que afronten su deber y su responsabilidad con respecto a la deuda, una deuda que, bueno, por desgracia, todo y cada uno de los gobiernos que han pasado por nuestros ayuntamientos se han encargado de ir engorsando, entre ellos, como no, el Partido Socialista. Pero es que, además, nuestro voto negativo a esta solicitud a los fondos de ordenación también viene justificado por el plan de ajuste que suele acompañar a este tipo de solicitudes. Un plan de ajuste, como ya sabéis, un documento donde se introduce una serie de medidas de ahorro para, en cierta manera, garantizar la estabilidad financiera de nuestro ayuntamiento. ¿Y por qué no nos parece adecuado este plan de ajuste? Mira, en primer lugar, porque estamos hablando de un plan de ajuste que nos viene ya impuesto. Entendemos que un documento tan importante, con unas medidas tan restrictivas y tan relevantes, pues tiene que sustentarse en el consenso y en la negociación entre los distintos grupos políticos de nuestro consistorio, incluso teniendo en cuenta la opinión de los ciudadanos. De esta forma, obtener un documento que sea de todo y para todos los ciudadanos de arco de la frontera. Además, como ya sabéis muy bien, este plan de ajuste de 9, pues viene a traer esa medida de ahorro que impide la prestación de este tipo de subvenciones para el fomento del empleo que se encuentra contemplado en el capítulo 4 de los presupuestos. Entendemos que esto es algo que hay que recuperar ya, porque esto supone una importante ayuda y un importante apoyo para nuestras pymes, nuestros autónomos y, por lo tanto, una ayuda y un apoyo para la creación de empleo. Y es que, de esta forma, entendemos que es la mejor manera de atacar o de solucionar esta otra pandemia que sufre nuestro pueblo, como es el desempleo. Mañana en Bornos se presenta el espectáculo de Pablo Jaén, el mentalista. Nos encontramos hoy aquí en el Castillo Palacio de los Riberas, donde el próximo 29 de julio tendremos una cita, contaremos con un espectáculo en vivo, un espectáculo a manos de Pablo el mentalista, un vecino de Bornos que está triunfando en el mundo de la hipnosis y el mentalismo. El acto se llevará a cabo, como he dicho anteriormente, en el patio de armas del Castillo Palacio de los Riberas, será este jueves 29 de julio a las 9 de la noche, aquí en el patio de armas del Castillo. Desde la Delegación de Juventud apostamos por la cultura segura, ofreciendo este y otro tipo de actividades a los jóvenes del municipio, con todas las medidas de seguridad que nos dicen las autoridades sanitarias. Todo esto para poder frenar la pandemia. El acto se lleva a cabo en un espacio al aire libre en el que contaremos con asientos que tendrán la medida interpersonal y el uso de mascarilla será obligatorio. Así que nada, si quieres vivir una experiencia inolvidable, te esperamos este jueves 29 de julio aquí en el Castillo Palacio de los Riberas a las 9 de la noche con Pablo el mentalista. Bueno, mi nombre es Pablo el mentalista, este jueves 29 de julio estaremos en el Palacio Castillo de los Riberas con un espectáculo mío a las 9 de la noche en el que podréis ver un espectáculo diferente de magia en el que a través de mentalismo y hipnosis podréis ver su gestión de una persona, detectar mentiras o diferentes usos que requiere el mentalismo. Os espero todo para que paséis una experiencia inolvidable y disfrutéis muchísimo de algo nuevo y diferente aquí en Borno. La concejala de Infancia Vanessa Andrade ha presentado también para mañana el Teatro Infantil. El próximo jueves 29 de julio nos vamos a encontrar en la Plaza San Francisco en la que los pequeños y las pequeñas de la casa disfrutarán del Teatro Infantil La Bruja Astronauta. Esta obra de teatro viene realizada por la compañía Cataplof y pone fin al programa de plazas interactivas en Disa Plaza. Recordad el jueves 29 de julio a las 8 de la tarde en la Plaza San Francisco. No te lo pierdas. Hemos estado en la Capilla Ardiente de Hugo Millán que falleció el pasado fin de semana en un accidente de motos. Ayer se celebró la Capilla Ardiente en homenaje a Hugo Millán piloto de 14 años de la Talencap que murió tras un accidente en Motorland. El piloto joven de 14 años de Huelva ha sido homenajeado por muchísimas personas ilustres de la ciudad. Juanma Moreno presidente de la Junta de Andalucía fue una de las miles de personas que desde primera hora de ayer se acercaron a visitar a los familiares congregados en la Capilla Ardiente del piloto Hugo Millán fallecido en accidente de moto el pasado domingo en el circuito de Motorland en Aragón. Juan Marín como vicepresidente de la Junta de Andalucía nos ha hablado del último consejo de gobierno. Esto nos ha permitido alcanzar yo creo que un hito importante y es que la Junta de Andalucía hoy cuenta con más profesionales sí, pero de la sanidad pública de la educación pública y de los servicios sociales. Fuera de estas áreas el número de empleados públicos se ha reducido en estos dos años pero el esfuerzo sin parangón de las plantillas dedicadas a las políticas sociales hace que la Administración autonómica alcance actualmente un mayor número de empleados públicos de toda su historia. Hay una situación completamente extraordinaria que todo el mundo puede entender. El personal contratado por las 92 entidades que conforman el sector público instrumental ascendía a cierre de 2018 a un total de 28.443 trabajadores. Las primeras medidas adoptadas por el nuevo gobierno de Andalucía del Partido Popular y de Ciudadanos redujeron esa cifra a 28.382 prácticamente 500 menos al cierre del ejercicio 2019 y ello a pesar de que las plantillas de las agencias públicas sanitarias como les digo ya se fueron incrementando. Este sería un poco el cuadro que hoy resumiría cuál es la evolución del personal del sector público instrumental en nuestra comunidad autónoma. Si aquí se fijan en los datos en cuanto al personal laboral se habría reducido un 3,19%. Evidentemente habíamos aumentado el personal sanitario en un 12,8% y también el personal dedicado a los servicios sociales en un 2,47%. También ha hablado Elías Bendodo portavoz de la Junta de Andalucía. Andalucía lidera una semana más las vacunas administradas el número de vacunas administradas y también el ritmo de vacunación. Somos la comunidad autónoma que más vacunas pone y que pone en menos tiempo. Esta semana cuando terminemos esta semana llegaremos a los 10 millones de dosis puestas. Ese dato es realmente importante. Estamos hoy en 9.828.000. Esta semana llegaremos a las 10 millones de dosis puestas en Andalucía. Un total de 5.400.000 andaluces tienen ya una dosis y 4.700.000 andaluces están totalmente inmunizados. Aquí hay un dato con respecto a los porcentajes que cambia que quiero comunicarles. Como ustedes saben siempre hemos hablado en lo que es la campaña de vacunación de población diana mayor de 16 años. Desde ya se empieza a medir la población diana a partir de 12 años. Esto es importante. Por tanto, a día de hoy en Andalucía el 73,7% de la población mayor de 12 años tiene una dosis puesta y el 63,6% de la población mayor de 12 años tiene las dosis puestas. Es decir, la pauta completa y está inmunizado. ¿Por qué hacemos esto? Porque también desde hoy ya los jóvenes andaluces de 18 y 19 años, es decir, los nacidos en 2002 y 2003 pueden pedir cita para vacunarse. Y a partir del jueves serán los jóvenes con 16 y 17 años los que pueden pedir cita. Los nacidos en 2004 y 2005. Muy importante. Desde hoy los jóvenes andaluces con 18 y 19 años pueden pedir cita para vacunarse y a partir de pasado mañana los jóvenes andaluces con 16 y 17 años. Ayer estuvimos en el evento de Cádiz Club de Fútbol en el Arco de la Frontera donde pudimos hablar con Antonio Caro de la Fundación Cádiz Club de Fútbol. Equipe de la provincia de Cádiz y hacer lo que hacemos de pequeños jugar en la calle poner dos porterías y cuatro pivotes antiguamente se hace con mochila está un poquito más moderno simplemente y lo que queremos fomentar es eso que los niños vuelvan a seguir a la calle a jugar que se diviertan ofrecen un espacio lúdico diferente porque siempre estamos centrados en el tema de la tecnología y creemos que es importante que otra vez las calles recorren vida. La mejor manera pues teniendo niños jugando y disfrutando y si es con fútbol bueno pues mucho mejor. Vamos que estás a hacer ejercicio y pasarlo bien. Exacto la vida hábito de vida saludable como siempre hemos fomentado el fútbol de igual de que equipo sea simplemente que vengas a jugar fútbol y te muevas y eso moviendo un poquito y reírnos y socializar con la medida de seguridad lógicamente con la distancia pero que los pequeños y los mayores también si lo desean se diviertan y se va a pasar un ratito agradable jugando. Bueno estamos viendo un gran despliegue de personas ¿cómo estáis organizando? Pues la verdad es que es complicado organizar el tema sobre todo por el tema de los diferentes municipios por el tema de las medidas de seguridad pero tenemos un operativo bastante grande con los voluntarios del Cádiz y estamos por las 45 localidades de la provincia de Cádiz y la verdad es que esto es un operativo un poquito simple de apariencia simple pero creemos que la única manera que podemos hacerlo para facilitar lo que es el tránsito entre localidad y localidad y bueno lo que estáis viendo realmente una cosa volver quizá a lo que es el fútbol de los antepasados volver al fútbol de los 80 del bueno del que vivíamos en las calles exacto de las calles de las 4 4 mochilas y el balón medio o el balón hecho con papel de aluminio bueno y estamos viendo también como un montón de QR por todas partes ¿cómo funciona? bueno siempre cuando hemos ido a la campaña hemos hecho sorteos y este año un poquito más más digital la parte que hemos hecho en plan básica de fútbol hemos pasado a la parte digital y todo el mundo que lo desee a través de la página del Cádiz Club de Fútbol del Twitter de la Fundación tiene unos códigos QR se lo descargan le lleva a la aplicación del Cádiz se registran y si no vienen aquí a los operativos que montamos en este caso aquí en Arcos se descarga lo que se escanea el código QR y automáticamente pasan al sorteo de 20 camisetas del Cádiz 10 experiencias VIP y luego al cabo de todo el año si hacemos sorteos que no solamente se queda aquí en verano sino que vamos prolongando durante todo el año damos paso ahora al tiempo de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología ¿Qué tal? ¿Cómo están? El calor será noticia en muchas zonas de nuestro país durante los próximos dos o tres días eso sí hasta el próximo fin de semana ya que entonces bajarán las temperaturas de forma notable por lo pronto durante este miércoles vemos como contaremos con un aumento de las temperaturas de forma casi generalizada salvo en el extremo norte durante el jueves continuaremos con ese aumento de las temperaturas tanto en el norte en el este peninsular también en la isla de Mallorca y vemos observamos como de cara al viernes contaremos con ese descenso en el interior del noroeste peninsular que se prolongará todo el país de cara al fin de semana y por el contrario subirán eso sí en el sureste de la península dejándonos allí un calor intenso de cara a las próximas horas como decimos tiempo estable y seco dominio de las altas presiones en nuestro país con pocas lluvias y también con viento del norte en el Cantábrico y del levante en el área del estrecho amanecíamos durante esta jornada con cielos prácticamente despejados como podemos observar con algo de nubosidad abundante eso sí que vemos que se iba ya alejando por el nordeste peninsular dejándonos chubascos tormentosos durante la madrugada en la zona pirena y cat de cara esta tarde como decimos sol y calor tiempo estable y seco en gran parte de la península con esas precipitaciones débiles concentradas en la zona del Cantábrico y también algún chubasco débil en la zona de los Pirineos en cuanto a las temperaturas máximas que superan los 35 grados en áreas de la meseta sur en el interior andaluz destacamos los 37 grados centígrados en Ciudad Real en Jaén y también en Sevilla durante el jueves seguiremos con esa misma tendencia tiempo estable y seco en gran parte del país como vemos el sol luciendo en gran parte de la península con la inestabilidad concentrada en Galicia en el Cantábrico dejándonos algunas precipitaciones débiles y también pendientes de las Islas Canarias allí con nubosidad abundante dejándonos alguna gota en las Islas más montañosas de cara a la tarde seguiremos con la misma tendencia con ese ambiente caluroso y soleado persistirán esas Islas precipitaciones en el Cantábrico y también algún chubasco tormentoso ya últimas horas sobre todo en zonas de montaña del Pirineo Occidental en cuanto a las temperaturas valores elevados durante este jueves que pueden superar los 35 grados en el Valle del Ebro también en Mallorca en la mitad sur incluso en áreas de la Meseta Norte destacamos los 37 grados 30 grados en Zaragoza 35 en Valladolid si quieren más información consulten nuestra página web y hasta aquí el informativo de hoy esperamos que haya sido de su agrado y nos vemos mañana como siempre aquí en Canal Sierra de Cádiz y nos vemos nos vemos ¡Gracias! Gracias por ver el video